¿Cómo podés medir la crisis en un país cerealero? Vas hasta un lugar muy importante de la ciudad, por ejemplo... Avenida General Las Heras y Jerónimo Salguero. Te parás en la esquina y en un lugar que vende panes, ves unas promociones ridículas y absurdas, y ahí te das cuenta que en un lugar que tiene wifi y que es una esquina crucial del barrio más grande de la capital, anda todo para el culo y va a seguir empeorando. Bueno, esa es una realidad concreta, ¿ves?